¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Y cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada, porque lo sabe todo. Ella es feliz, así de cualquier modo, porque él es quien la escribe versos. Él es su amante, su amor secreto, y ella, que no sabe nada, mira a su marido y de nuevo cancha. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas?